Buenos días a todos. Agradecer la invitación para compartir este evento con Té por Flit. Es verdad que Té por Flit ha insistido mucho, mucho, mucho en que viniéramos y lo remataba luego stop accidentes. Es verdad que también ha insistido mucho, con lo cual, en fin, aquí no había alternativa. O sea, aquí uno, gracias por el premio. Hombre, para un organismo que pone cuatro millones y medio de multas cada año, no es habitual que te lo reconozcan y que te den las gracias. En fin, lo más normal es que te pongan de vuelta y media en las redes sociales. Pero bueno, es verdad que también formamos parte del sector de la automoción, matriculamos un millón doscientos mil vehículos cada año. Hacemos cambios de titularidad de más de cuatro millones y se nos ha disparado la compraventa de vehículo usado. Damos de baja novecientos cincuenta mil vehículos, casi un millón de vehículos. Nos encanta achatarrar los vehículos y formamos algo así como seiscientos mil nuevos conductores cada año. Ah, intentamos que la gente no se mate por la forma y modo de desplazarse. Con lo cual, bueno, es un poco algo más global y con resultados relativamente razonables. Me gusta, se está oyendo la intervención tuya y me ha gustado porque se te entiende. Me explico. Hay jornadas de tecnología últimamente, jornadas de tecnología y de inteligencia artificial que vas, escuchas y cuesta entender lo que dicen. Aunque a veces tenga incluso la impresión de que lo está diciendo, tampoco lo tiene del todo claro lo que está diciendo. Pero es una terminología muy complicada y las cosas tienen que ser absolutamente sencillas. Haces un cuadro correcto de la situación. Estamos en una época de cambio de modelo. Todos sabemos que el modelo actual no es sostenible. Ya lo sabíamos. Esto de todos. El fin de semana en el centro comercial con una apoteosis de consumo. Todos con los combustibles fósiles. Todos, en fin, viajando arriba y abajo. Que no hace falta ser, que lo sabemos todos que esto no es sostenible. Estamos en el cambio de modelo. Los cambios de modelo pueden durar como 20 años. El cambio empezó en el 2008 o 2010. Y hasta el 2030 no empezaremos a atisbar cuál es el nuevo modelo. Con lo cual, estamos en una época de incertidumbre. Y con algo, unas gotas de miedo al futuro. Pero bueno, no pasa nada. No es la primera vez que unos modelos se agotan y hay que alumbrar otro modelo. Con lo cual, va bien la oportunidad de estas jornadas. Porque toca hacer espacios de reflexión. Ahora, para intentar ver. Vamos a intentar dibujar de alguna manera el futuro. Porque estamos tan ocupados en el día a día. Y en lo urgente que no nos dejan pensar en lo importante. Con lo cual, insisto, en la oportunidad de encuentros como estos. En fin, que te permite al menos compartir inquietudes. Y buscar pinceladas que te ayudan a dibujar el futuro. Les traeré tres o cuatro ideas o reflexiones. Una, estamos. Se han convocado elecciones. Con lo cual, es final de legislatura. Estamos trabajando en la DGT. Intendo hacer un cierto balance. Y al final, yo creo que esta legislatura, en el ámbito nuestro, se va a caracterizar por dos elementos. Uno, ha sido la legislatura de la movilidad. No había nada antes. Estaba el Ministerio de Medio Ambiente, que hacía alguna cosa. El Instituto de Ahorro Energético. En la DGT hacíamos alguna cosa. Pero era un problema emergente, importante. Se ha creado el Ministerio de Movilidad. Hombre, ya era hora. Cuando quieres poner en marcha una política pública, lo primero que hay que hacer es mirar la gobernabilidad. ¿Dispongo yo de una organización administrativa adecuada para hacer frente a este reto o no? Les pasa también a las empresas. Paren y piensen la organización que tienen, la gobernabilidad que tienen, si es la organización adecuada para los retos que en este momento tienen que enfrentar. Bueno, pues se ha creado el Ministerio de Transporte y Movilidad. Esta es una gran noticia. El Comisario Europeo es de Transportes y Movilidad. En Europa son Ministerios de Transporte y Movilidad. En todos hay. Y aquí estamos con aquello del Ministerio de Fomento. Que íbamos a Europa y nos miraban así. ¿De cómo? ¿De qué? No, de fomento. Es donde llevábamos nosotros el transporte. Ah, vale. Aquí no se entendía. Uno. Dos. Se ha aprobado la estrategia de movilidad. Bueno, por fin tenemos una estrategia nacional de movilidad. Se ha montado una ley de movilidad en el Congreso. Por ejemplo, 970 enmiendas. Pocas leyes tienen 970 enmiendas en su tramitación. Lo cual habla de la actualidad y de la inquietud que hay alrededor de la movilidad. Es verdad que con la convocatoria de las elecciones ha decaído y hemos de empezar otra vez de cero con la ley de movilidad. Y luego, en las elecciones municipales que ha habido ahora, la movilidad ha sido el gran protagonista. Los debates eran sobre la movilidad. El modelo. Si ampliábamos aceras, prioridad de peatones, distribución urbana de mercancías, transporte público. No lo habíamos visto nunca esto. ¿Por qué? Porque las ciudades saben que parte del futuro se lo juega en el terreno de la movilidad. Las que no lo resuelvan bien van a quedar atrapadas por el ruido, la congestión y la contaminación. Y hay ejemplos en Latinoamérica. Y las que lo resuelvan bien podrán atraer talento, inversión y demás. Con lo cual, atención con el tema de la movilidad, que es un vector emergente. La importancia de la movilidad para la vida de todos. Y el otro tema, que también ha pasado aquí un poco desapercibido, pero que ahora cuando paras y miras atrás dices, caray, se han hecho cosas. Es el tema de la educación. La educación es una asignatura pendiente en este país. Mientras cada vez que cambia el gobierno, cambia la ley de educación, tenemos un problema. Y todo lo que cuelga de la educación, hasta que no se resuelva la educación, pues no va a ser resiente. Y la educación vial era uno de los temas estos que se resentía. Pero se ha aprobado la LOMLOE, que ha pasado desapercibida, y ahí se ha metido la educación vial, que hacía 30 años que la pedíamos. Va en la asignatura de educación física. Lo dan los profesores de educación física. Y le hemos puesto el título de aprender en bicicleta, que es el gancho, para motivar a unos y a otros. Sí, pero en primaria, secundaria y bachillerato van a dar educación vial. Educación para la movilidad y educación vial. Y los chicos van a salir, y las chicas, van a salir del colegio, de los colegios formados para la movilidad, como peatones, como usuarios de bicicleta. Lo cual es, bueno, es decir, un inmenso paso adelante. Es una oportunidad. El reto que tenemos ahora es todo saber aprovechar la oportunidad para no desperdiciarla. Y quien dice que la historia de España es una historia de oportunidades perdidas, vamos a verlo, que en este caso no sea uno más para poner la relación de oportunidades perdidas. Se ha hecho por primera vez el título de formación, en formación profesional, un título de titulados en movilidad y seguridad vial. No había ningún título oficial regulado sobre movilidad y seguridad vial con lo importante que es esto. Es el primer año, hay 14 centros que lo están dando y ha habido más demanda que la oferta que había para tal. Lo cual es buen camino. Y luego también hemos puesto en marcha unos cursos de conducción segura y eficiente con la idea, y además quedan dos puntos a cabo los cursos, de que todas las empresas, cada cinco años, envían a sus trabajadores a hacer estos cursos en moto o en turismo, que son cursos de actualización de conocimientos teóricos y prácticos, para que con todos estos avances, todos estos hadas que van incorporándose a la automoción, pues bueno, que alguien pase para un pequeño curso para que le expliquen y saber si están todos al día. Lo cual lo pongo en valor. Tema importante. Es verdad que lo de la educación no tiene la impresión de que es la política quizá más humana y de más largo recorrido en el ámbito de la seguridad vial. Hay quien dice que la seguridad vial es un tema de educación, formación, más vigilancia y control. Tengo la impresión que en España, en vigilancia y control, somos razonablemente buenos, pero que en educación y formación nos quedaba y nos queda un amplio recorrido de mejora. Punto. Lo dejo aquí. Luego, de cosas que se está oyendo de estas intervenciones. Comentábamos aquí de que, bueno, época de cambios y transformaciones, es verdad, acelerados, incertidumbre, cuando uno busca algunos elementos para saber hacia dónde vamos. Yo señalaría tres o cuatro. Lo digo porque este es un debate que tenemos en la DGT. Oye, ¿hacia dónde vamos? Para nuestro país. Uno. Envejecimiento de la población. Hay más mayores de 65 años que menores de 16 años. Son nueve millones y medio. Y votan. Van a marcar la agenda política los mayores en este país. ¿De acuerdo? En movilidad, ¿qué quiere decir? Sí. Son los grandes usuarios del transporte público. Las empresas de transporte público lo saben. Con lo cual ya están adaptándose para dar una buena respuesta a la gente mayor, porque son sus principales usuarios. Y el otro es, la gente mayor camina por prescripción médica o por razones de salud. Con lo cual, en los desplazamientos a pie, van a ir subiendo en la prioridad política de todos, y especialmente de los ayuntamientos. Eh, lo primero, sáqueme las bicicletas. No quiero ningún patinete. Uy, y todo esto que está aparcado en la acera afuera. Ah, y esto está lleno de obstáculos. Uf, pero ¿cuántos palos y cuántas? Sáquemelo. Ah, ¿y por qué ponen señalización para...? Y no hay para nosotros. Poco a poco, y es lo que nos va llegando, eh, es esta prioridad, esta preocupación por la gente mayor. Uno, otros factores que vienen. Jóvenes. La cultura de los jóvenes. Hay un cambio de la propiedad al uso. En mi generación, bueno, lo de estrenar coches los hacía inmensamente felices a todos. Bueno, que no, que no les interesa, que lo importante es el uso, es hacer, en fin, cómo voy a utilizar lo que necesito, que es un medio más de los muchos que tengo, para desplazable. Ojo por el renting, aquí nos lo demuestra. El renting está subiendo de forma significativa. Dos, compartir. Suben con el compartir en su ADN. Nosotros no compartimos ni la pluma, ¿vale? Comparten la bicicleta, comparten el patinete, comparten la moto, comparten el car sharing, lo comparten todo. Y este es otro de los elementos que ha venido para marcar el futuro. Tres, la cultura del medio ambiente y de la seguridad vial la llevan incorporada. Y no están dispuestos a negociar. Nosotros hemos estado negociando la fluidez del tráfico a cambio, bueno, un poco de accidentes, en fin. Ya es el precio para... No, no, yo no estoy dispuesto a negociar ni la seguridad vial, que esto son vidas humanas, ni el medio ambiente, porque aquí nos jugamos la del futuro del planeta. Y el último elemento que hay es las nuevas tecnologías. 5G, Big Data, Inteligencia Artificial, haremos todo esto que de pronto viene y es verdad. Supone un cambio sustancial en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que tenemos entre manos. Alguien hablaba aquí cuando he llegado del vehículo eléctrico. Y yo le explico a veces, cuando empezamos en la DGT, bueno, decían hoy me hay que hacer carriles bici. Lo empezaron los ayuntamientos, ¿eh? Nos decían, ¿para qué haces carriles bici si no hay bicicletas? ¿Pero de qué vais? Y nosotros decíamos, primero es el carril bici y luego vendrán las bicicletas. Y si no hay carril bici, no van a venir nunca las bicicletas. Nos da la impresión que es lo mismo con el vehículo eléctrico. Lo primero son los puntos de recarga, ganarte la confianza del ciudadano y luego, claro que vendrá el vehículo eléctrico. Pero has de resolver primero y ganarte la confianza con todo el tema de los puntos de recarga. Es así de sencillo. Es verdad, llevamos un decalage. Yo creo que ahora estamos todos conscientes que el tema está en los puntos de recarga y los planes son muy ambiciosos para hacer frente a los puntos de recarga porque si no, no va a ir lo otro. Luego alguien hablaba sobre renovación del parque, es que tenemos el parque viejo. Les explico cómo lo vemos nosotros. El 70% del parque de vehículos tiene más de 7 años de antigüedad. Y solo el 30% tiene menos de 7 años. ¿Por qué hablo de 7 años? 7 años es Euro 6. Es 2015-2016. ¿Dónde entra el Euro 6? Euro 6 es muy exigente en emisiones y en seguridad vial. ¿Qué hemos de hacer? Dar la vuelta. Queremos el 70% de menos de 7 años, todo Euro 6. Exigente en emisiones y en seguridad vial y solo el 30% de más de 7 años. Con lo cual, y esto se llama, pues ayudar un poco al vehículo seminuevo. El pensar que alguien con un vehículo de 13 años lo va a chatarrar para comprarse un eléctrico, pero, vale, pero, turismos, el año pasado, España, matriculamos más a nombre de persona jurídica que a nombre de persona física. Atención, porque esto no había pasado nunca. Tenemos, el año pasado matriculamos más a nombre de renting, alquiler de vehículos, empresas y administraciones que no de particulares. Las novedades van a entrar por el renting, por el rentacar, por empresas y por administraciones. Con lo cual, por allá va a entrar. Tampoco tengo claro que haga falta subvencionar a las administraciones o a las empresas o al renting o al alquiler de vehículos. Pero va a pedir por ahí. Y sí que sí, se está produciendo por la segunda mano, claro que sí. Más de 4 millones de vehículos de segunda mano, el año pasado. Estamos importando y estamos importando coches de segunda mano, lo cual no nos inquieta, no nos parece que sea, en fin, que sea un buen cambio porque hay un boom, tenemos un boom coche de segunda mano. Pero bueno, el digital, sí, la digitalización, que se habla mucho, a mí me gustan los casos prácticos de digitalización y de nuevas tecnologías. Les explico dos o tres. Uno es, en seguridad vial, el gran salto adelante, es el vehículo conectado. Es el vehículo conectado, punto y final. Es decir, hasta ahora tenemos tecnología en los vehículos. Y hay algo de tecnología en la infraestructura, pero nunca se han hablado. Y ahora vamos a un escenario donde el vehículo va a hablar con los otros vehículos y va a hablar con la infraestructura. Esto es un salto adelante inmenso. Y, por ejemplo, ¿saben aquello del triángulo, aquel que cuando tienes un incidente has de bajar del coche y colocar un triángulo a 50 metros? Bueno, vimos que aquello en autopista y autovía tenía su riesgo, me parece que contabilizamos 45 personas muertas por atropello que habían bajado el vehículo. Yo no digo que fuera a colocar el triángulo, pero eran muertos y atropellados que habían bajado del vehículo, que habían tenido alguna incidencia en la carretera. Y entonces sacamos una especie de luz, que no hace falta bajar, que la pones, que tiene una ilumina, tiene un gran recorrido, en fin, tal. Sí, pero hemos puesto geolocalización. Quiere decir que esto, cuando tú paras y pones aquello, envía una señal a la nube y de la nube baja a todos los vehículos que están en el sistema del vehículo conectado. Con lo cual, tú, mucho antes de llegar, de ver el vehículo, te avisará en la pantalla, dice, atención, ahí hay un vehículo que está parado en la carretera. Luego lo hemos hecho también para las obras, porque tenemos gente que trabaja en conservación y mantenimiento de las carreteras que los atropellan. Con lo cual, van a salir, me dan unos conos, en los que hay con geolocalización. Solo cuando hay trabajadores, lo envían a la nube, de la nube va al sistema del vehículo conectado y nos avisará, atención, ahí hay gente que está trabajando en la carretera, queremos hacerlo también para los transportes especiales, grúas de auxilio en carretera, pruebas deportivas en carretera, en fin, que el tema tiene su recorrido. Otro ejemplo de digitalización. Este fue esta semana que lo presentamos. El alquiler de vehículos, ojo con el alquiler de vehículos. España es una potencia mundial, es un referente mundial en alquiler de vehículos. Es entre Francia y España, nos compartimos a ver quiénes son los líderes en renta car, en alquiler de vehículos. Podemos tener una flota de 650, 700.000 vehículos de alquiler, hacen 19 millones de contratos de alquiler al año. Bueno, había un problema, que es que cada año roban, roban, entre comillas, desaparecen, 6.000 vehículos de alquiler. El 80% se recuperan, pero hay 1.200 que no se recuperan. Los llevan a otros países, en otros países, en Italia o en Francia roban más. Pero bueno, y el problema era cuando se los llevaban, es que con el coche de alquiler llevas toda la documentación original, la guantera. Esto ayudaba a que los que van fuera, poder de alguna manera manipularlos y tener una salida. Bueno, pues al final nos pusimos a hablar buscando tal y cual. Hemos conseguido un código QR que lleva toda la documentación, que lo llevarás tú en el llavero que te dan con la llave para el del coche de alquiler. Lo lees tú, lo lee cualquiera y ya está toda la documentación. Un caso práctico sobre las ventajas que tiene toda la digitalización. Lo digo porque en teoría hay mucha y a mí me gustan los casos prácticos que nos dan un poco la impresión de cómo y de qué manera podemos ir avanzando. Y además es un caso práctico, yo creo interesante, de colaboración público-privada. Acabo, diciéndoles que tenemos la impresión de que hay un elemento, una fórmula que es la que deberemos aplicar para hacer frente al futuro. Uno, cooperación entre administraciones. Hay mucha administración, cada uno con sus competencias queda recorrido para una mejor cooperación entre administraciones. Segundo, colaboración público-privada. Va de colaboración en el futuro, es colaboración público-privada. Y tercero, más autorresponsabilidad por parte de todos. Es decir, me ha gustado cuando dice, no, no tenemos ninguna subvención de la administración, enhorabuena, esperar que el gobierno resuelva tus problemas es un error. Punto. Te arremangas, te esfuerzas, vale, pues si para alguna cosa te puede ayudar bien, pero no te quedes esperando que el gobierno te resuelva sus problemas. Por esta vía no vamos a ir a ningún sitio. Y esto es un poco la fórmula. Y a cabo, como que puede quedar un poco en el aire la impresión de, uff, qué épocas más difíciles, qué épocas más complicadas, el gobierno del futuro, recordando una cosa. Uno, somos un referente mundial en seguridad vial. ¿De acuerdo? En el ranking europeo estamos por delante de Francia, estamos por delante de Holanda, estamos por delante de Bélgica, estamos por delante de la mayoría de países. Y esto es un país latino, ¿de acuerdo? Es que nos gusta la fiesta, beber, en fin, y coger el coche y poner a la playa a la montaña. Con lo cual, pues lo pongo en valor. Delante solo tenemos a Suecia, a Dinamarca, pero que son países calvinistas que no tienen motos y que no tienen el turismo que tenemos nosotros y es otra cultura. Es otra cultura que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando uno sale y viaja, tenemos de las mejores carreteras del mundo. Las infraestructuras que tenemos, las carreteras que tenemos en España son buenísimas. ¿De acuerdo? Hemos de garantizar la conservación y el mantenimiento, pero somos líderes en infraestructura. Tren de alta velocidad, vayan, viajen. No lo hay, vayan al Reino Unido. Verán, tiene una línea, me parece que tienen, y poco más. Y aquí tenemos una infraestructura espléndida de tren de alta velocidad. Sector de automoción, no tenemos marca propia. Y tenemos 16 o 17 fábricas de ensamblaje. Y en componentes de automóvil somos de lo mejor que hay. Haciendo, carrozando autocares, carrozando. Lo digo cuando, por razón, te mueves y vas hablando con la gente, es que te vas llevando sorpresas. Y en infraestructura de telecomunicaciones, que no somos conscientes, en el estado de alarma, nos metieron a todos en casa. Todos nos enchufamos a internet y aguantó. La infraestructura aguantó. Lo cual quiere decir que tenemos una infraestructura de telecomunicaciones espléndida. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor es un gran país y que, pues bueno, si tenemos claro el objetivo, nos arremangamos y nos esforzamos, pues somos capaces de hacer grandes cosas. Con lo cual, quería aprovechar un poco para trasladarles este mensaje como de un cierto optimismo, porque es verdad que estamos en esta época de incertidumbre. Y hay una frase que me tiene inquieto cuando la oigo. Es cuando alguien, cuando dice aquella frase, no, nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Dios mío, pues no había pasado nunca. Siempre, en una generación vial. Y ahora está como consolidado esto. Dice, no, aquí tal, y nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Pero, ¿qué estamos diciendo? Yo creo que es una época que toca un poco de activismo, de pensar, de reflexionar, de decir, oye, esto así, esto no va bien, porque hay cosas que no van bien. Y vamos a ver un poco, sumar, construir, no restar y dividir. ¿Vale? Y todo es de alguna manera alineado. Acabo porque le largo un rollo bastante largo. Pero, claro, cuando me toca hablar de temas que los que estoy trabajando todo el día, ¿qué quiere que le diga? Pues que es que les agradezco la oportunidad de dejarme aquí ordenar cuatro ideas y poderse las dar. No, acabo diciendo simplemente de que, pasado mañana San Juan, estamos en el solsticio de verano. Esto en todas las culturas era una gran fiesta. Que celebraban la llegada del verano con todo lo que supone el verano. Con lo cual, disfruten de este verano, cuídense. Y eso sí, si salen a la carretera, sean prudentes. Como decían, había un, recuerdo una campaña de JT que a mí me gustó mucho que decía, no lo estropees. Era después del COVID. Y venía a decir algo así, nos ha costado mucho a todos llegar hasta aquí. Por favor, ¿vale? No lo estropees por llegar un poco antes o por tomar una copa de más. No vale la pena. Con lo cual, prudencia. Gracias. Gracias.